La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció la incorporación de México al Corredor Marino de Conservación del Pacífico Oeste Tropical, integrado por Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. En un comunicado, subrayó la colaboración de México con estas naciones que permitirá seguir brindando servicios ecosistémicos en beneficio de la humanidad y favorecerá el fortalecimiento de la conectividad de especies migratorias, de islas y de ecosistemas. Dicho anuncio expuso se dio en el marco de la Cumbre Mundial del Océano 2018, con un montaje que consta de 20 fotografías de la belleza y riqueza natural que alberca el Parque Nacional Revillagigedo, el más grande de su tipo en América del Norte. Ahí también se anunció el hermanamiento de los Parques Nacionales Revillagigedo y de Islas Galápago en Ecuador, lo que beneficiará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la suma de esfuerzos y el trabajo colaborativo en el monitoreo de fauna, educación ambiental y capacidad de carga. El archipiélago de Revillagigedo posee una rica diversidad de flora y fauna que genera un conjunto único de procesos biológicos y ecológicos. Es hogar de 983 especies, de las cuales 88 son endémicas. La Semarnat recordó que en 2016 ese lugar se convirtió en Patrimonio Natural de la Humanidad y en noviembre pasado obtuvo la categoría de Parque Nacional, la más restrictiva en la legislación mexicana. Notimex.